Un año después de la llegada al ayuntamiento del actual gobierno del PP, la ciudad está mejor, el consistorio ha recuperado la normalidad institucional, los servicios han mejorado y se han iniciado varios proyectos en marcha. Todo ello sin subir los impuestos, así lo ha asegurado el alcalde, José María García Urbano, en una entrevista concedida a Radio Estepona. El gobierno municipal seguirá dinamizando el patrimonio público para que genere actividad y empleo, como es el caso de dos parcelas sobre las que se construirán dos colegios. El Juan XXIII ya está en obras y otro será bilingüe y se levantará en la zona del Marqués. De nada te sirve tener solares parcelas inútiles, criando malvas, de nada te sirve tener locales, aparcamientos, pisos vacíos, hay que ponerlos en funcionamiento. Y eso es lo que hemos hecho y gracias a eso hay un colegio que es un colegio concertado que ya ha empezado la obra, que va a estar previsto para el curso próximo, que es el colegio Juan XXIII en la zona de Arroyo y Medio. Gracias a eso hay una parcela en la zona del Marqués donde ya se ha adjudicado una empresa y va a hacer un colegio bilingüe. Estepona no tenía ningún colegio bilingüe, bueno pues lo va a tener y es una inversión que va a haber 600, 700 críos estudiando con 60 o 70 profesores, una inversión de un montón de millones de euros. Ahí está, eso ya es una realidad. Los servicios han mejorado y cuestan menos, según aseguró el alcalde, indicando que los ciudadanos pueden observar que playas y jardines están en perfecto estado y los trabajadores de estos servicios tienen garantizados sus derechos y sus salarios. Es decir, que vamos mejorando y la apuesta por la externalización de servicios, siempre lo he dicho, no es un concepto ideológico, es una prueba de eficiencia y ahorro de gastos y a los hechos me remito. Nos está costando menos que antes, los trabajadores tienen garantías, garantías laborales en esas empresas y si en algún momento hay algún problema pueden volver al ayuntamiento, pero está muy claro, a los hechos me remito, nos está costando menos y está funcionando mejor. José María García Urbano vaticinó que varios proyectos impulsados por el equipo de gobierno verán la luz en los próximos meses y que su mayor satisfacción es que se genere empleo en el municipio. La mayor satisfacción sería y será ver que la gente encuentra trabajo, ver que la gente encuentra trabajo. El haber conseguido que en las urbanizaciones se empiecen a dar licencias, que llevaban 8 o 9 años las licencias paralizadas. O sea, ya estamos dando en 5 urbanizaciones y pronto vamos a llevar a la Junta de Gobierno 7 urbanizaciones más. O sea, ese es un hito tan importante que ahí hay una bolsa de trabajo de dimensiones tremendas. Hay al menos 200 personas que están deseando hacerse 200 chales en esas urbanizaciones. Eso, a lo largo de lo que queda de 2012 y 2013, va a dar resultados en el mercado de trabajo muy, muy positivos. ¿Estamos mejor que hace un año? Desde mi punto de vista, bastante mejor. Me has preguntado por las playas, por los jardines, ahí he preguntado yo a los ciudadanos cómo lo ven. Estamos bastante mejor, pero es que vamos a estar muchísimo más. Estebola está avanzando y se va a ir viendo poco a poco.